La fibrosis gística, o FQ, es un trastorno genético con el que algunos nacen. Además, debido a ciertas mutaciones genéticas de la FQ, a muchos latinos se les diagnostica tarde o erróneamente. Y por ello, pueden llegar a sentirse solos o aislados. Pero hoy, la detección temprana puede ayudar a los pacientes con FQ a manejar mejor sus síntomas. Por eso, unámonos para apoyarnos y hacer que se escuche la voz de la gran familia FQ.